muy buena gente que tal estáis de nuevo con vosotros para mostraros nuevamente magic de catherine en esta ocasión tengo la ayuda de norit está detrás de la cámara luego ya nos veremos y como os prometí la semana pasada vamos a hacer un concurso para conseguir uno de estos mazos uno de estos mazos o mazos parecidos como estos nuevos a estrenar por gentileza de la gente de wizard que nos ofrece un sorteo de dos mazos y para hacerlo vamos a hacer un tutorial de cómo hacer una tortilla de patatas con escarabajos bueno gente lo primero que necesitamos para hacer la tortilla de patatas son los ingredientes si te acercas te los enseño vamos a utilizar tres patatas de este tamaño más o menos si son más pequeñas porque sean cuatro una cebolla y media contando también el tamaño si la cebolla es muy grande pues sólo una vamos a hacer una tortilla de ocho huevos el diámetro de la tortilla va a ser más o menos este más o menos no va a ser este y los escarabajos que ya podéis ver que los tenemos aquí ya casi no se mueven que están buenísimos como viste y me encantaron en el anterior vídeo así que vamos a ello primero vamos a empezar a pelar patatas ahora vamos a pasar a cortar las patatas para cortar las patatas necesitamos un cuchillo muy importante vale pero tan importante como tener un cuchillo es cortarlas lo más parecido posible para ello vamos a hacer la mitad después de una mitad y vamos a cortar más o menos este tamaño ok no sé si lo estáis viendo más o menos todas a este tamaño ahí vale es importante que todas tengan más o menos el mismo tamaño porque sino luego unas quedan más cocidas o más fritas que otras y eso es un problema porque luego te quedan unas patatas crudas y otras muy hechas ya tenemos las patatas cortadas vale así que le vamos a dar un agua la vamos a lavar un poco para quitarle el liquidillo este que suelta la patata cuando la patata ok aún eso es importante no tirar la patata muy mojada al aceite caliente al aceite porque si no es peligroso así que la vamos a dejar ahí un poquito escurrir y mientras vamos a poner a calentar el aceite vamos a calentar eso y le vamos a poner abundante aceite que vemos que no tenemos aquí pero bueno cuando esté la paella bien caliente soltamos el aceite y cuando el aceite esté caliente soltamos las patatas vale vale tenemos el aceite listo así que vamos a tirar la patata como veis está caliente hemos hecho alguna para probarlo vamos a echar la patata con cuidado cosa que no estamos teniendo quizás hemos echado hemos hecho demasiada patata vamos a reservarla vale el aceite es bueno que cubra casi todo casi todo el casi todo casi todo casi todo la patata vale coja buena temperatura incluso vamos a bajar un poco para evitar que achicharre y lo vamos a tapar para que coja temperatura vamos a limpiar eso y ahora vamos a pasar mientras se fríe la patata a preparar la cebolla ok venga vamos gente tenemos ya la cebolla bien picadita también hemos quitado algo de cebolla porque hemos cambiado hemos reducido las cantidades me disculpad así que vamos ya tenemos la patata algo algo frita así que vamos a acabar que se acabe de freír con junto con la cebolla le echamos también hemos bajado un poco más el fuego para que empiece a pochar la patata y movemos con cuidado de que no se nos salga para que la cebolla se mezcle bien con el aceite con la patata bueno gente mientras se está fríe la cebolla y la patata vamos a preparar los huevos al final lo hemos dejado en seis huevos vale así que vamos a ponerlos en este bol los seis huevos así que es con cuidado que no se caiga ningún trato de cascara si no nos queda una tortilla projiente como eso no ha quedado nada está limpio vale sazonamos un poquito aquí y batimos y lo dejamos preparado para cuando esté la patata ok venga nos vemos vamos a ponerle sal vamos a ponerle sal uno dos yo creo que ya está lo probamos vamos a echarle el pupubrillo de pimientas este ya está y batimos no mucho eh tampoco le falta y batimos no mucho eh tampoco le falta lo vamos a dejar así y nada a esperar que que se fríe la patata vale bueno gente mientras tenemos ya batido el huevo y se acaban de pochar un poco las patatas importante que pochen un poquillo ahí abajo abajo fuego y cubiertas de aceite vamos a ver vamos a ver qué os parece si vemos las cartas mejores cartas que abrimos en el unboxing de la hora de la devastación ok he tenido que mirar porque eh y ojo atentos a esto porque es parte clave es indispensable si queréis participar en el sorteo de uno de los dos mazos que vamos a sortear ok si os acercáis y veis aquí le echamos un vistazo vamos a aprovechar vamos a aprovechar que tenemos aquí a Norrit que es el entendido de esto para que nos diga que le parecen estas cartas el robasueños criatura hechicero humano que nos dices de esta carta Norrit bueno la carta está bastante normal es además tiene la de las más habilidades que es eternizar ajá que es la es como la de la la oposición al embansador del 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 anterior bloque en el que puede volver del cementerio como una criatura zombie 4 4 y no como lo que era ella antiguamente o sea que es normalita esta está bien venga pasamos a la hora de la gloria un instantáneo bueno esta está bien porque es bastante es los trucos negros para exiliar criaturas y además si es un es un dios que es lo lo que había en este bloque uno bueno en la representación vemos a el dios escorpión matando a ronas que es el dios cobra que ha vuelto de entre los muertos y nada es bastante cheta para para en presentación si te sale para ir exiliando cosillas venga pasamos al escupe plagas una criatura bestia zombie bien un por tres un 5 4 con amenaza está muy bien además la única pega es que pone dos contadores menos uno menos uno sobre la criatura que controlas pero siempre que muera otro zombie que cada oponente pierde una vida o sea que si queréis haceros un más zombie es bastante 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 cheta desierto hostil de una tierra desierto si las nuevas tierras que se presentaron en amonket como desiertos ahora vuelven otra vez aquí esta se puede transformar en un elemental 3-4 hasta final de turno pero hay que exiliar una tierra de cementerio está bien terrenos de los carroñeros otra tierra desierto y simplemente exilia todos los cementerios va bastante bien porque en esta colección como jugamos con embalsamar y eternizar de las anteriores exiliar los cementerios da bastante velocidad pasamos al eterno incendiario una criatura clérigo chacal zombie tenemos una de las nuevas habilidades que es afligir que es que siempre que la criatura sea bloqueada el jugador pierde esa cantidad de vidas en este caso serían cuatro o sea que más vale dejarla dejarla que entre todo el daño y no bloquear pero esta en este caso si no la bloqueamos podremos lanzar un hechizo instantáneo con juro de tu mano sin pagar el coste o sea que hay que pensarse muy bien si bloquear o no bloquear este tipo de criaturas otro rojo el mago zaeridor de almas criatura hechicero humano una criatura de amonqued con destreza y que en vez de hacer fuerza que todos los daños que hagas a criaturas le pones contadores menos uno menos uno o sea bastante bien esta colección que es de contadores está bastante bien fauces del caos una criatura infernal a mi esta sinceramente no me gusta porque por un 6-6 que cuando entra hace tres puntos de daño cada otra criatura está muy bien en limitado en presentación pero en estándar o lo que se juega normalmente model no lo veo mucho pero bueno no está mal eso es bastante tocho obsequio del dios faraón un artefacto este artefacto lo que hace es que exiliamos una carta de cementerio cada turno y ponemos un zombie 4-4 con la habilidad de prisa además recordemos que en amonqued salió el artefacto que te permitía buscar este artefacto y ponerlo en mesa espejo ilusorio otro artefacto otro artefacto de estos muy chetos porque por dos podemos hacer que se convierta en una copia de artefacto criatura encantamiento o tierra hasta final de turno así que si no tenemos criaturas y nos atacan con alguna cosa podemos copiar a la criatura objetivo del contrario y bloquear con ella misma tenemos dos copias hidra de ramunap criatura hidra y víbora a ver por un 4 o un 3-3 que tiene vigilancia alcance arrollar más uno más uno mientras un desierto y más uno más uno con un desierto en tu cementerio es en verde si os hacéis una stompi o una ram es muy tocho la hora de la eternidad un conjuro que nos permite exiliar cartas de tu cementerio y por cada carta ponemos un 4-4 en mesa debería ser instantáneo pero a velocidad de conjuro no está mal para poner un poco de presión al contrario tenemos dos copias y yeru el de los ojos abiertos criatura legendaria guerrero humano esta, bueno, es normalita no tiene gran cosa aparte de vigilancia y 5-4-3 y que te permite buscar un planeswalker y ponerlo en tu mano aparte de eso si una fuente te fuera a hacer daño un planeswalker le previene un punto de daño es un poco salvaculos de planeswalker pero tampoco mucho acechador ornamentado criatura felino y empezamos con los gatetes porque aunque hay el spoiler del propio commander que es un commander gatete tiene eternizar y además daña dos veces con un 1-1-1 que no está mal pero bueno, están ahí, los gatos siempre van bien y empezamos ya con lo bueno lo bueno furia inmortal de azoreth un conjuro que nos permite exiliar bueno, pues barajamos nuestra biblioteca exiliamos las 4 cartas y hacemos, si mal no recuerdo cualquier cantidad de cartas que nos sean de tu tierra a coste de mana convertido en 5 y las jugamos creo que era si nos enderezan, exacto, sin pagar sus cortes lo bueno que esta es que ahora vienen las foil no está mal y el ángel de las condenas criatura ángel mítica y encima foil osea por 5 un 3-4 que vuela que cuando entra al campo puedes exiliar permanentes objetivos y encima tiene embalsamar bastante tocheta esto esta muy roto esta bastante roto pero me gusta la siguiente, la última que la hemos dejado que es Solemnidad de encantamiento y en foil que es la nueva humildad que ha vuelto en forma de de nueva versión y que además no pueden obtener contadores es una especie de melira y humildad algo parecido y está bastante de moda con el nuevo con el nuevo mazo que está rompiendo modder osea que y standard así que esta no le perdáis vista pues nada gente hasta aquí el repaso que hemos hecho a las cartas recordad que es importante lo que habéis visto porque vais a necesitar de estas los nombres de estas cartas para participar y ahora seguimos con la tortilla bien gente volvemos con la tortilla ya tenemos la patata y la cebolla bien pochada y frita ahora la vamos a mezclar con el huevo que hemos batido así que directamente la vamos a meter en el bol toda para que así adentro bien dejamos esto por aquí vamos a utilizar esa misma sartén para acabarlo mezclamos bien que toda la patata coja huevo que todo huevo coja patata que todo esté bien mezcladito y es momento también para probar para ver cómo está de sal para ver cómo está de sabor para ver si tenemos demasiado huevo para saber si tiene mucha patata más o menos la proporción es la que estáis viendo que quede que parezca que la patata asoma por el huevo pero no mucho y vamos a coger una pequeña le falta un puntito de sal un puntito más de sal para mi gusto eso ya es el gusto de cada uno un puntito más de sal y y ya estaría listo para el último paso que es a la sartén con ella vale volvemos a poner a calentar la paella le vamos a poner prácticamente sin aceite de hecho no le voy a añadir porque sigue teniendo aceite de las patatas un golpecito más un golpecito más de nada muy poquito aceite ahora vale porque sigue teniendo aceite de cuando hemos frito la patata recuerdo que es la misma sartén y vamos a esperar que coja temperatura cuando coja temperatura y es importante que esté bien caliente porque si está fría no se nos va a hacer no se nos va a hacer bien le tiramos ya todo el contenido del bol ok así que ahora lo veremos tenemos el aceite caliente vale ya lo tenemos bien calentito así que vamos a poner el huevo con la patata vamos a dar que no quede nada aquí dentro todo fuera y vamos a repartir bien la patata para que toda la tortilla tenga una proporción correcta a la vez que la vamos metiéndola así la vamos separando de la pared para que no se enganche y empiece ya a coger la forma eso es vamos a dejar que se haga un poquito más y le vamos a dar la vuelta que es el paso más complicado a la hora de hacer una tortilla vamos a el paso de darle la vuelta vamos a poner un plato voy a intentar caliente sobre la sartén el máximo posible ok después de haberla separado bien y sin pensárselo vale que ha caído un poco pero vale no ha quedado de todo mal después del estropicio que hemos hecho en el suelo graba, graba ahí, graba ahí que lo vea todo el mundo no ha quedado tan mal lo que pasa es que estas paellas no son buenas para girar la tortilla ahora excusa, si jajaja pero no va a quedar mal, eh además tenía demasiado huevo jajaja bueno ya tenemos prácticamente hecha la tortilla la vamos a dar una vuelta más pero antes de dar la vuelta la vamos a pinchar con un buen palillo le vamos a hacer unos 4 agujeros para que así el calor se penetre dentro la tortilla y la cueza por dentro vale si no nos arreglamos a que se quede algo cruda aunque hay mucha gente que le gusta que este crudilla por dentro si es un caso pues no hagáis esos agujeros vamos a girarla ahora ya el riesgo es mínimo bueno aquí está bastante blanquita le daremos una vuelta más le daremos una vuelta más le daremos una vuelta más esto va a hacer un poco de fuego para que coja color está casi porque por aquí está bastante más hecha que por el otro lado y ya tenemos la tortilla casi lista de aquí ya se va a ir al paladar ahora nos vemos pues ya tenemos hecha la tortilla así que vamos a ponerla directamente en el plato donde se va a quedar apagamos esto apagamos todo mirad que pintaza tiene la tortilla que maravilla de tortilla vamos a probar a ver que tal a ver si ahora donde tengo un cuchillo aquí y un teléfono vamos a cortarla mirad que maravilla que proporción eh y aquí tenéis tortilla de patatas con escarabajos que pensabais que iba a poner los escarabajos en la tortilla no no los escarabajos llevan ahí todo el rato los hemos hecho con ellos pero no en la tortilla no van se queda así a ver uff ahora quema mmm maravilloso ah por cierto para patricionar el sorteo tenéis que poner en los comentarios de la entrada de aquí jabalablus.com dedicada al sorteo donde va a ir este vídeo en los comentarios el nombre de una de las cartas raras o míticas que hemos mostrado antes no os olvidéis ok tenéis que poner el nombre de una no podéis repetir ninguna de las anteriores habían un total de cuantas hemos dicho si son 16 sobres en principio habrán entre 16 y habían unas 12 aproximadamente entre repetidas y tal vale ahora pondré ya tendré controlada la lista es lo de menor el número no podéis repetir ninguna hasta que yo vea que la lista está completa entonces sí que se permitirá repetir de los que de los que comenten en la entrada de aquí jabalablus.com no en el vídeo no en twitter no en facebook vale solo los comentarios que hayan en la entrada de aquí jabalablus.com sortearemos un mazo un mazo de nico bolas y otro de nisa escogeremos un ganador y el ganador podrá escoger cual de los dos quiere después de que escoja contactaremos con el segundo ganador y le ofreceremos el mazo que no ha escogido el primer ganador así que no os perdáis la oportunidad podéis conseguir un mazo recostruido que está muy muy chulo muy muy chulo y nada aquí nos quedamos a disfrutar de la tortilla que signo Rick eso eso saludos gente